Para algunos argentinos, los asesores de inversiones nos hemos convertido de repente en los mejores amigos y hasta en los psicólogos. Nos han estado llamando y visitando como nunca. Y es que a algunos les ha ganado el desasosiego. Este combo de inflación super alta, de una brecha superando el 100%, cepos, déficit, plan platita, sin reservas y con elecciones dentro de 15 días nos genera incertidumbre. Es por eso que esta semana, al igual que la semana anterior, los invito a estar tranquilos, a respirar profundo, parar la pelota, levantar la vista y ver hacia dónde tiramos el pase. Porque lo fundamental es tener claro qué es lo que nos va a dejar dormir tranquilos el 21 por la noche. Y cada uno tendrá su respuesta. Y para cada respuesta hay algo para hacer. Porque de nuevo, como dije, lo peor es no hacer nada con instrumentos que devengan tasa, otros que cubren de la inflación, de la devaluación, que hay instrumentos que te eximen del riesgo soberano. Digo, hay tanto para hacer. Desde cauciones que devengan tasas de interés hasta obligaciones negociables de empresas de primera línea en dólares o dólar link, atadas al dólar, pasando por fondos comunes de inversión que siguen la inflación, CDRs, que son acciones de empresas extranjeras, pero que siguen la cotización de los dólares financieros, hay instrumentos para todas las edades y para los diferentes niveles de riesgo. Miren, si cobran sueldo y pueden ir pausando los vencimientos durante todo el mes o las compras durante todo el mes, hay que colocar el dinero en una billetera virtual que pague tasa o en algún fondo común de inversión que se puede hacer un rescate con la app del celular y hacer la transferencia al momento de la compra o del vencimiento. Hay instrumentos públicos y privados que permiten dolarizarse y a la vez pagan tasa. Incluso hay buenos públicos que al vencimiento pagan lo más alto entre inflación o devaluación. Miren, ni siquiera tienen que ponerse a pensar de qué se quieren cubrir, porque en ese caso le van a pagar lo más alto de las dos. Es riesgo soberano. En estas épocas en las que cada día que pasa es un interés perdido o un menor poder adquisitivo de nuestros pesos, quienes pueden distribuir sus pagos y sus compras durante todo el mes o que tienen ahorros guardados, lo más imperdonable es quedarse de brazos cruzados o dejar la plata en caja de ahorro. A lo mejor que pasa es que se puede llenar.